caso 2 si no me quedo con los interólogos eran desde el menos 1 hasta menos 1 tercio unidos desde el 0 hasta el 1 si? si lo ven es lo que me falta aquí ahora, esto que generaba que el valor absoluto del principio tendría que ser negativo por lo tanto, que en este caso la expresión le quitaba el valor absoluto y como generaba un resultado negativo nosotros poníamos un menos 1 menos 1 x más 1 tercio sobre 2x x más 1 x más 1 y aquí, menor que 3 voy 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 a volver a insertar el 3 aquí diciendo que esto sería 3x más 1 este producto notable cuando lo expandes te recuerdo que era completo 3x cuadrado menos 2x menos 1 si no? confirma ahí por favor con esto sigue con este negativo sería menos 3x al cuadrado más 2x más 1 si o no? el 3 medio lo mando por allá ahora sería entonces aquí menos 3 medios mayor que 0 esto sería otro paso adicional y sumo aquí la expresión 2 por todo esto sería menos 6x al cuadrado más 4x más 2 y con el menos el 3 vamos a multiplicar todo esto 3 por 2 aquí sería 6x más 1 3 por 2 6 vamos a tener el propio 3 y abajo tengo este por este otra vez 4x 4 más x1 en el numerador que me queda aquí tendríamos menos 6x al cuadrado menos 6x al cuadrado menos 6 o lo multiplicar distributivamente menos 6x al cuadrado menos 6 menos 6 menos 6 menos 6 aquí es el 1 ¿cuál? o sea menos 6 no es el menos 6 esto y esto sería menos 12x al cuadrado ah el último dices tú si si disculpe no 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 este que está aquí porque era menos 6x que multiplicar x más 1 no es lo que tú estás diciendo si si efectivamente solo este aquí menos 2x al cuadrado este con este me quedaría menos 2x menos 2x en este caso más un 2 y tendríamos que actualizar eso actualizando eso con un caso en el numerador ¿cómo? ya raicé el numerador estoy copiando aquí y recesando el caso 1 para tenerlo ahorita en la mano en clases de amante van a hacer una ejercicio de estima el profesor te explica la teoría la vaina te pone un ejercicio estándar y de en adelante échale hoy y ustedes hacen uno así para el examen y están con vuelvo y por el camino del bien y la buena de la entidad en fact este no está avisado ¿por qué? ¿con qué uno de ustedes está o no? ¿con qué uno de ustedes está ya bien ah yo lo voy a hacer aquí la pinta entonces sería 2 menos 6x cuadrada 4x menos 4x menos 12x2 sobre menos 24 esto sería positivo 48 96 100 10 2 menos 10 sobre menos 24 ¿cuál? primera raíz sería 12 menos 24 menos 1 medio segunda raíz menos 8 entre menos 24 menos 1 tres positivo Esta es la dos raíces Resolvente Vean que con práctica la resolvente no es el mismo mismo que yo tengo Más directo, creo yo Me va a lograr de nuevo Esto, presteme atención por favor Que el coeficiente La potencia mayor es menos 12 Cuando tú lo vas a escribir aquí Factorizado Efectivamente son dos paréntesis Veo y hermoso X con un medio positivo Que es la raíz del signo contrario Y X con menos un tercio Que es la raíz del signo contrario Pero cuando tú no multipliques Esa vaina jamás te va a generar el polinomio anterior Por ejemplo, tú tienes que colocar aquí Con el signo y todo El veo y hermoso menos 12 Que el coeficiente de la potencia mayor ¿Quedó claro eso? Ya estando factorizado Cementerio con este Voy Las raíces son 0, menos 1, menos un medio y un tercio Menos 1, menos un medio, cero y un tercio positivo Me traigo los raíces verticalmente Y el x más 1, menos un medio y el x más 1 Y vean que no es puesto el menos 12 Yo puedo poner aquí Parece que lo pido por el frente Yo puedo poner aquí el menos 12 Este es un renglón adicional Pero Por conveniencia Como el 12 está multiplicando El 4 lo está multiplicando Este 4 con el 12 Yo puedo tener aquí un vello precioso Menos 3 Simplificando Y puedo colocar aquí solo un menos 3 entonces Si quieres O puedo ponerle el menos 3 al frente a cualquiera de estos términos Un medio es el cero de este pan El signo es positivo Más para allá Y menos para acá Un tercio es el cero de este pan El signo es positivo Más para allá Y menos para acá Cero es el signo de este pan El 4 ya no es necesario colocarlo aquí El cero sigue siendo el cero Este término Más para allá Y menos para acá El de este pan es menos 1 El signo es más para allá Y menos para acá Y el menos 3 siempre va a ser negativo Sin importar que valor tome el aire Y por ser siempre negativo A lo largo de toda la recta real Me va a generar un resultado negativo Verticalmente 5 negativos aquí Menos 1, 2, 3, 4 Más 1 y 2, 3 Menos 1 y 2 Más Y aquí 1 negativo Menos ¿Qué quiero yo? Que sea mayor que cero ¿Cuánto es mayor que cero? ¿O dónde nos lo han dicho? Solo en este pedacito Y en este pedacito Me voy arriba A lo gráfico Y sería entonces En este espacio Y en este espacio Solución para este pedacito Sería Desde Menos 1 A menos 1 medio Unido De cero A un tercio Pero eso Tengo que obligarlo A que esté Aquí En este pedazo ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque estoy trabajando En el caso 2 En los valores Que efectivamente Satisfacen esta expresión Que sea mayor que cero Si son Este Pero eso Pero eso Pero eso Tengo que obligarlo A que esté También aquí Por lo tanto Tengo que interceptarlo Voy a borrar entonces Este pedazo Para hacer el gráfico Y la intersección ¿Dónde nos quedaría lo siguiente? Caso 2 La solución para lo que escribí ahorita Sería Si lo quieren En términos de Este arreglo Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 En paréntesis Y aquí se dividirá En paréntesis Voy a colocar aquí En la denominación De los valores Describí en verde Este es el de la zapata Que son los valores Que satisfacen La inequación Generada en el caso 2 Esto y esto Desde menos 1 Hasta menos 1 Medio Abierto aquí Abierto aquí Quedaría Este pedazo Y desde cero Un tercio Desde cero Hasta un tercio Abierto aquí Abierto aquí Quedaría Este pedazo Abierto Abierto El caso 2 Me dice Mira pana Tiene que ser Menos 1 Hasta menos 1 Un tercio Bueno Desde aquí Hasta aquí Abierto Y abierto Y lo que te dice Desde cero Hasta el uno Desde aquí Hasta aquí Abierto Y abierto Aparentemente La opción ¿Si? Ahora Ahí en ese gráfico Están los valores Que tu Puedes usar En la x Que satisfacen La inequación Inicial Cuando este pan Alaba negativo El resultado Por lo tanto Es la intersección Donde es Menos 1 Hasta menos 1 Y de 0 A un tercio Que es donde se cruza Por lo que por ende Solución del caso 2 Solución final del caso 2 Sería Desde menos 1 Hasta menos 1 Medio Unido Unido Desde el 0 Hasta 1 Un tercio Esto obviamente Es una dosis Letal Para esta clase Pero mi idea Es que Ya de una vez Sepan que es lo que viene Y aquí no le venga Está explicando Y aquí no le venga Está explicando Ustedes 2 más 2 es 4 Esto es lo que viene Y por eso yo le dije En principio Desde semana 1 ¿Qué es lo que pasa? Y de todo lo que he hecho Lo único que tiene Ya nosotros tenemos La solución del caso 1 ¿Se acuerdan que era este? Yo le escribí aquí arriba La que tenía que ir a cerrar Esta es la solución del caso 1 Estos valores Yo los puedo usar Estos son los valores Que yo voy a usar Para que esta vaina Sea mayor que 3 medios Cuando generaba El valor absoluto Un resultado positivo ¿Si? Y estos que están aquí Son los valores Que tú puedes usar Que son los que generan Que el valor absoluto Genere el resultado negativo Que pum Le multiplican por menos Pero también estos valores Generan que el resultado Sea mayor que 3 medios O sea Están cumpliendo Las dos condiciones Solución final Del ejercicio Ahora sí La solución final Del ejercicio Es que el valor de X Puede estar En este intervalo Que es cuando eso Va negativo positivo O En este intervalo Cuando da Negativo Que multiplicaba Por menos La vaina Y también Me genera Esa mayoría de 3 medios ¿Me escucharon? El O Significa que Puede estar aquí O aquí Por lo tanto Sería la unión De esos dos casos Ese mecanismo Como lo que estoy haciendo Ahorita Es exactamente El mismo En cualquier ejercicio De ecuaciones Si quieres usar Este mecanismo Selección final Entonces Voy a hacerlo Primero de forma gráfica Para que quede claro De forma gráfica Sería Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Menos 1 Tengo el siguiente Que es un grande Tengo este Que es menos 1 quinto Tengo el 0 Y tengo el 1 tercio Y gráficas En la misma recta Esto y eso Se dan cuenta Porque también La anotación De ecuaciones Del video Que les recomendé Que vieran De llamado Desigualdad De ecuaciones Importantes Pero la recta Abierta Cerrada Unión Interfección Bla 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 Voy con esto Este pan Caso 1 Lo hacen verde Menos infinitos Son menos 1 Abierto Desde aquí Para atrás Y de menos quinto Hasta el 0 Abierto también Los dos Desde aquí Hasta acá Este pedazo Ahí está la solución Del caso 1 Estos valores Estos valores Y estos valores Son los que tú Puedes usar Porque Estos valores De aquí Son los que tú Al colocarlos aquí Dentro del valor absoluto Son positivos Genera un resultado Aquí positivo Y hace que sea Mayor que 3 medios De una vez Ahora Los del caso 2 Que lo voy a explicar ahora Que es de menos 1 Hasta un medio Abierto En los dos casos De aquí Hasta aquí ¿Ves? Y de 0 A un tercio De aquí Hasta aquí Abierto Y abierto Aquí Esos valores En rojo Esos valores En rojo Son los que tú Vas a usar Que hacen Que este pana Sea negativo Pero no importa Con eso Que nosotros Le damos un puesto Menos aquí Para generar Lo positivo Y también Satisfacen Que sea siempre Mayor Que el medio De los resultados Por lo tanto La unión De todo esto Seré la solución Final del ejercicio Tienes que obviar El menos 1 Y el 0 ¿Verdad? Vamos para allá No es que eso Está anulado Porque mira que Está bien Cuando lo denota Exacto Ahora voy a escribir Esto en forma De interval Varias maneras De cómo Escriben Esta solución Por eso Les dije Que La importancia De estos videos Digerir Todo esto De un solo Coñazo Rudo Porque La única forma Es Hoy mismo En la tarde Practicar Y hacerlo Por su cuenta ¿Qué fue lo que hizo aquí? ¿Qué fue lo que hizo allá? ¿De acuerdo? Entonces Es cuestión De montarse Encima Ustedes Porque Es preferible Que eso pase Ahorita Y no en abril Entonces ¿Cómo escribir La solución Final del ejercicio? Que porfa Me pueden dictar El enunciado Inicial Era un 2x Aquí Si no me equivoco Y un x Más algo Menos Aquí Aquí era 2x ¿De qué río? X más 2 Este era el enunciado Inicial Mayor que 10 menos Bueno Resulta que Para que Para que El valor Que tú coloques Aquí Sea mayor Que 10 menos Tiene que estar En este pedazo Y en este pedazo Por que En este pedazo Solución final Entonces Para que Podemos Poder 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 Vean que Si lo escribió Por intervalo Sería Desde menos Infinito Hasta el menos Uno Abierto El otro Que es rojo Sería Desde menos Uno Hasta El menos Un medio Abierto También Voy a ponerle Un espacio Aquí Para colocar La unión Desde el menos Un quinto Hasta el Cero Y desde El cero Hasta el Un tercio Así yo puedo Escribir La solución De todo el ejercicio Por pedacitos Pero Al darme cuenta Que esto está Pegado Solo que El menos Uno Está abierto Y al que El menos Uno Lo unes Con Menos Un quinto Correga Hasta un tercio Pero No puedo Usar El menos Uno Y el cero Y recuerden Que con las llaves Para denotar Elementos En común Así o así También puede ser La solución Entonces Conclusión Y en el ejercicio Se llevó Prácticamente La clase Completa Conclusión Vean que Lo importante Es de Panam Entender La teoría Que se está haciendo Y por qué Se está haciendo La definición formal Del valor absoluto Establecer Los casos Para ver En dónde Están los valores De X Esa es la clave Es muy importante eso El nueve Voy a hacer un ejercicio No este mismo Pero voy a hacer un ejercicio Donde voy a aplicar La Digamos La estructura Formal De El camino Corto ¿Ok? ¿Y cuál va a ser Su trabajo? Hacer este ejercicio Por el camino Corto Y obtener Este mismo Resultado ¿De acuerdo? Entonces Para mayor información Estuvo súper Densa La clase Lo sé Lo sé En las caras Se les ve así Como que Ya están Reiniciando Que se cae El sonido El Windows Al principio ¿No? Reinicio Es cuestión De que Para ustedes Se pongan Los pilas Con el barco No 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 Gracias por ver el video.